Tu trayectoria política Tu trayectoria política Trabajar por leyes Más allá de la política, ¿quién eres? Soy una mujer feliz, agradecida con Dios Que me ha dado la oportunidad de ser madre Que es lo más maravilloso que me ha pasado Tengo dos hijos Siempre, aunque he trabajado desde los 16 años He sido una siente ¿Qué te puedo decir? Agradecida, suertuda a lo mejor Con mucha suerte, con mucha suerte Y el ver la vida positiva nos ayuda mucho Nos ayuda mucho Simplemente soy una mujer, madre de familia Que es lo más maravilloso que me ha pasado Tus objetivos en la legislatura Lo primero que vamos a hacer Yo vengo de un estado que es sumamente pobre Ha habido, tristemente Y por qué no decirlo, reconocer Muchos gobiernos, muchas administraciones Que no han dado lo que tienen que dar en su trabajo Hoy vamos a intentar llevar y hacer Seguir, seguir lo que ya se inició hoy en Chiapas Que tristemente somos un pueblo muy pobre Tu reforma prioritaria La reforma energética es una No, si no la más principal Para mí sí es muy importante Nosotros sabemos que Pemex, por ejemplo Que, no sé, es el 30% del gasto público Y sin embargo No nos alcanza Si seguimos pagando la gasolina Si seguimos Es bien difícil Yo sí votaría por una reforma energética Bien consensada, bien pensada Y que así nos pudiera apoyar Para el gasto público Reelección legislativa ¿A favor o en contra? Yo creo que estaría a favor Yo creo que estaría a favor Simplemente porque Tres años no son suficientes Se quedan muchas leyes importantes en el tintero Tenemos, no sé, más de 2.000 iniciativas Que están en el cajón Que están en el cajón Hoy tenemos que hacer Desempolvarnos Ponernos a trabajar Ponernos a legislar Pero sobre todo Poder apoyar a nuestros municipios Más pobres con ese recurso ¿Por qué los legisladores Tienen tan mala imagen? Ay, mi vida Me pones en un dilema Pero, francamente Es una situación Yo creo que Muy complicada Muy complicada Porque la ciudadanía No tiene realmente La conciencia Plena de lo que hace Un diputado Sin embargo Cuando llegamos A nuestros distritos O a nuestro estado De procedencia La gente nos pide O cree que somos gestores No es la labor principal O prioritaria Entonces, si tú no le cumples A veces Ya la gente Se queda con esa idea ¿Es justo el sueldo De los legisladores? Más que justo Yo te diría Que cualquier frario No nos alcanza Yo creo que es No sé Estaríamos de acuerdo Ya para no Meternos en otra situación Pero no nos alcanza Tenemos mucha gente Y te digo Vengo de un estado Sumamente humilde Pobre ¿A quién le debes tu puesto? Yo creo que A la misma ciudadanía Yo vengo Soy plurinominal Ellos votaron Por el partido verde Y de alguna manera Nosotros hicimos campaña Como cualquiera Diputado Que fue a pedir el voto Y la gente Precisamente confía En doña Martita En Marta Vital Porque nos ve Iguales a ellos Somos gente Que venimos De nivel medio Y de alguna manera Nos identificamos Con el pueblo Con la gente Y de ahí venimos Yo creo que es importante Poder responderles A toda esa gente Que votó por nosotros ¿A qué político vivo Admiras? Ya te iba a decir A Benito Juárez Pero me dijiste Vivo Yo creo que No puedo dejar De reconocer A un político Joven Que He trabajado A su lado Que se llama Juan Sabines Guerrero Es el gobernador Actual del estado De Chiapas Es una gente Verdaderamente Cercana al pueblo La gente No lo ve Como que ahí viene El gobernador Ahí viene Juan Sabine Es maravilloso Reconocer Que el pueblo En general Lo haya catalogado Como uno de los Tres primeros lugares De que más Quiere el pueblo A su gobernador Tres libros Que marcaron tu vida Uno De mis favoritos Que me acerca Al pueblo Y que me Me conmovió Impresionantemente Fueron Los Miserables De Víctor Hugo El Príncipe De Maquiavelo Y Diálogos en el Infierno De Montesquieu Madre santa En que cosas me meto Pero muy interesante Y aprendes mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!